Aún fuera de México, los mexicanos son fieles a sus tradiciones y celebran el Día de Muertos. Y es que cada vez más son las tiendas de productos mexicanos en Francia, como Mexiqueur, que proponen todo para realizar una ofrenda, papel picado, flores de papel, guirlandas, veladoras, catrinas y hasta calaveritas de azúcar. En casas, espacios culturales y en restaurantes, los mexicanos realizan altares para honorar a sus muertos. Tal es el caso del restaurante La Mera Mera, ubicado en la capital francesa. Bueno, aquí en el restaurante, el altar es una de las tradiciones que tenemos y que cada año lo preparamos para la llegada de las personas que están en el más allá. Es una tradición que queremos que aquí en Francia se conozca. Y para que un altar de muertos esté hecho como en México, los platillos tradicionales no pueden faltar, como el pan de muerto o los tamales. Anaí del Sol, la tía de los tamales, prepara tamales en París desde hace dos años. Ella es traiteur y propone tamales inspirados en la gastronomía y tradiciones oaxaqueñas. Sus tamales son de rajas con queso, puerco en salsa roja, muele con pollo, chepil, pollo en salsa verde y de dulce en hoja de maíz y de plátano. Para mí hacer tamales mexicanos aquí en París, Francia, es compartir una parte muy importante de la cultura mexicana y es poder también como trasladarnos a nuestra tierra, a México, porque a veces no encontramos esta misma comida en territorio francés. El pan de muerto y el chocolate estilo abuelita también se pueden encontrar en Francia. Valeria y su esposo Jordan preparan pan de muerto con flor de azar y ralladura de naranja. Tanta es la demanda de locales y mexicanos que esta pareja franco-mexicana ya está previendo abrir su sitio e-commerce para realizar entregas en todo el país. Nos orgullece muchísimo poder ofrecer estas delicias a los franceses y a los mexicanos en París. Todo el mes de noviembre diferentes eventos en honor a la fiesta más importante de México tendrán lugar en Francia. Encontraste la noticia en City Channel.